Buenos días, en el municipio de Camaracaibo autoridades de la Policía Municipal y de la Policía Regional del Estado Azul lograron capturar a un hombre involucrado en dos casos de violación. El mismo de 20 años de edad fue retenido antes de que fuera linchado por la comunidad en el sector Villavaral 48 horas después de haber cometido la violación en contra de una mujer de 22 años el pasado domingo y de cometer actos lascivos en contra de una adolescente de 13 años de edad. Hasta ahora el sujeto será puesto a la orden de la Fiscalía y será trasladado al retén del Marite. Es la información que podemos ofrecerles hasta ahora desde el Estado Azulia.